Llega un nuevo lunes a Fútbol 2023, primer lunes, tras la versión 2.4, un nuevo parche, un nuevo gameplay que está dando bastante que hablar. De hecho hicimos una encuesta, tanto en la pestaña de comunidad de YouTube como en Twitter, y en torno al 60% de la gente está contenta con el nuevo gameplay de la 2.4. Vamos a ver qué es lo que tenemos hoy lunes, tema de eventos, no creo que haya muchas cosas nuevas de eventos. Vamos a ver la caja, que es la caja del derbi del Madrid, y del Atlético de Madrid. Luego veremos también la predicción de los Players of the Week, y de las letras que llegarán el próximo jueves. Vamos pasito a pasito, y vamos a comprobar las cositas. Bueno, como sabéis, estamos dentro de lo que viene siendo la campaña del carnaval. Por tanto, mira, hoy nos darán 50 moneditas, lo que nos acaban de dar ahora mismo a mí, 50 moneditas. No estarán mal esas moneditas, siempre nos viene bien. Mantenimiento de My Konami. Se realizó la palabra de mantenimiento My Konami. Vale, esto no os asustéis que no lo es en el juego, ¿eh? En la página web. Tema de la Konami D y todo eso. Pero en el juego podréis seguir entrando. Vale, nos metemos por aquí, vamos a pillarnos esto por aquí, que son las cositas del inicio de sesión. Ahí está. Y vamos a comprobar si tenemos algo, primeramente, aquí. Que no creo, porque ya lo pusieron el jueves pasado, en la tienda de Football Points, pero por comprobarlo no perdemos nada. Efectivamente, están estos tres. No ha metido aquí nada nuevo. Vamos a meternos entonces en, bueno, en packs. Vamos a comprobarlo simplemente por confirmar. Pero aquí continúan estos tres entrenadores. Simplemente van a confirmar, pero esto es obvio que no van a meter nada porque ya lo me dieron el jueves pasado. Vamos a meternos aquí ahora en eventos. Y en eventos, a ver qué es lo que hay. Pues han añadido la J-League. O sea, la Liga japonesa, que es contra la IA y nada más, ¿verdad? No, esto ya estaba. Efectivamente, esto ya estaba. Pues han añadido esto. Que esto es lo que te dan, bueno, la típica de 60.000 GPs, ¿verdad? Vamos a comprobarlo, va a confirmar. Típico evento contra la IA, que por los lunes no te dan, efectivamente, 60.000 GPs sin más. Un evento que la gente no lo hace porque la gente tiene GPs que les va a salir hasta por las orejas. De tantos GPs que tenemos, Yakurami. Vale, entonces, ahora vamos a comprobar el tema de la cajita. Vamos a jodores especiales y nos metemos aquí en la caja del Madrid, Derby Day, Derby Day Madrid. Los demás, pues continúan exactamente igual. Caja de nominativos que ahí está. En la caja del Manchester y de Japón, Forlán, Lau y todo esto, Nakamura, acaba el domingo. No, el domingo no, el miércoles, el miércoles. Este miércoles por la noche acaba. Por cierto, la caja de nominativos acaba en torno al 15 de marzo, cosa así, más o menos. Que a mí me caduca, el de 5 me caduca el 20 de marzo, así que no tengo problema, ¿vale? Me puedo guardar ese de 5. Yo me he pillado yo a Félix, por cierto. Ea, vamos a ver, nos metemos aquí en la cajita. El tema de entrenamiento y todo eso, de cómo entrenaba, cómo entrenaría a los jodores nominativos y todo eso. En el último vídeo que trae en el canal están todos los entrenamientos hechos, ¿vale? Ahora vamos a hacer también el entrenamiento de todos estos. Bueno, pues son Courtois, Álava, Griezmann, Morata, Vinicius, Llorente, Cavavinga y Molina. Courtois, portero defensivo, sube 19 niveles. ¿A qué estáis viendo? No sé si le han puesto o le han quitado alguna habilidad nueva, creo que no. Para todos los saquen largo. Luego vais a ver que Courtois se queda bastante bien, ¿eh? Vinicius. Bueno, sigue siendo temabilidad de solas mismas, a la móvil, extremo izquierdo e interior izquierdo. En este caso son 20 niveles, luego veremos cómo se queda. Álava. Vais a ver que es un jugador que puede hacer una construcción o de lateral o de central. Pero de central únicamente para defensas de 3. Porque te va el contacto físico donde quizás necesita más. Pero como lateral realmente se queda bien, a la edad de creación. Llorente, este se queda tremendo, gente. Este posiblemente sea el mejor de la caja. Luego veréis su construcción. Jugador de área a área, 30 niveles. Jugador constante. Y con unas habilidades muy buenas para centrocampista. Aunque quizás le falta un paso al primer toque, eso sí. Le falta un paso al primer toque. También se puede hacer una construcción muy buena. Este jugador como lateral derecho. Tenemos por aquí también a Kamavinga. Que este se queda mejor que el del mercado. Luego lo veréis que se queda bastante mejor que el del mercado. Kamavinga. Es su jugador en este caso normal, no es constante. Marcelesa pasa primero que pasa al hueco. Interceptador. Le falta un espíritu de lucha. Eso sí. Sobre todo ahora que con el nuevo gameplay la resistencia desaparece enseguida. O sea, te fulmina la resistencia. El nuevo gameplay ahora a los jugadores. Que igual eso tienes que arreglarlo con Ami. Griezmann. Nos ha puesto pelos rosas. Pelos rubios. Jugador de huecos. 25 niveles. Es un jugador que puede de media punta. De segunda punta y delantero centro. Es constante. Ahí estáis viendo sus habilidades. Luego lo veremos. Cómo se queda en el entrenamiento. Tenemos a Morata. 25 niveles. Caza goles. Normal de regularidad. Con el combo. Tiene el combo de pasar primer toque y remata el primer toque. Un 8.9 de altura. Y por último tenemos a Molina. Un lateral derecho ofensivo. Aquí estoy viendo. Jugador constante. También puede jugar de interior derecho. Vale. Pues entonces vamos a ver ya. Ya dejamos esto por aquí porque no tenemos nada más. Dentro del juego este lunes no tenemos nada más. Quizá el próximo jueves llegue. Puede que el próximo jueves llegue Raúl Big Time. Con un sidor épico. Que ya se ha anunciado que llegará un Raúl Big Time. Pero no sabemos si será el próximo jueves. Puede que sí. Está en la imagen de promoción. De esta nueva fase de la temporada. Vale. Pues vamos a pasar entonces. Cambiamos de escena. Ya debería estar viéndose. Y aquí tenéis a Álava. Este sería el entrenamiento de David Álava como lateral izquierdo. Como estáis viendo ¿no? Se quedará con 84 en velocidad. 84 en aceleración. Y 84 en resistencia. Contacto físico 80. Y la defensa se la hemos dejado tal cual. En 85. La hemos subido un poquito. Bueno como estáis viendo. Lo que es velocidad. Destreza. Y aquí viene siendo aceleración. Y contacto físico. Este sería como lateral. Creo que sería quizá una de las mejores construcciones. Como central. Que es donde yo lo utilizaría en defensa de 3. Que sabéis que yo juego con defensa de 3. Aunque con el nuevo gameplay. La defensa de 3. Cuidado. Cuidado. Que sufre bastante. Sobre todo. Me refiero a tácticas arriesgadas como la nuestra. La 3-1-4-2. Cuidado. Entonces. Como defensa central. Yo lo haría así. Subiría por aquí. En contacto físico. Por aquí más o menos. Algo así. ¿Vale? Y seguramente lo dejaría. Como central. En su caso. Como hay que subirle bastante. En el tema. Ahí. De contacto físico. Porque ya tiene. Un 80 de altura. Se quedará con un salto 85. Que me parece bajo. En esa. Si me sigue pareciendo un poquito. Pero bueno. Como defensa de 3. Como el central izquierdo. Es donde quizás. Proparía yo a Alaba. De hecho. Yo ponga normal. Al del mercado. Yo tengo el Alaba del mercado. Que no tiene tantos buenos números. Tiene peores números que este. En términos defensivos. 93. La actitud defensiva. Que es la más importante de todas. La actitud defensiva. La más importante de todas. 93. Está bastante bien. Bastante bien. Es verdad. Que la siguiente. Que impone importancia. Es entrada. Que ahí pone. Se llama Menekel. Porque está mal traducido. En la página web. De Fútbol Hub. Tira 83. Que quizás poquito. Pero bueno. Para una defensa de 3. Un central. Más escolar izquierda. Me parece. Que está bastante bien. ¿Vale? Me parece. Un buen cromo. Este Alaba. Tanto como para. Lateral izquierdo. Como para. Central. Central. Ya para la zona de centrocampista. No. Porque ya. No tiene mucha resistencia. Este jugador. No tiene mucha resistencia. Y ahora chupa muchísimo. Como digo yo. El tema de resistencia. Tras el nuevo parche. Vámonos con Morata. Y aquí estoy viendo. Cómo se queda Morata. 84 finalización. 84 de ofensiva. 80 en regate. Pase 70. 84 velocidad. 83 de aceleración. Potencia de 80. Resistencia 81. Bueno. Le hemos subido regate. Disparo. Le hemos subido también destreza. Y le hemos subido. Velocidad. Y así es cómo se queda. Morata. Delantero centro. Caza goles. Que se puede aprovechar sobre todo. Por el tema As en la manga. Aquí la estáis viendo. La otra dice en D. Esta semana. Courtois. Se queda bastante bien. Como podéis apreciar. 89 en actitud de portero. 89 en atajar. 85 en desviar. 89 en reflejos. Y 83 en cobertura. No hace falta darle. Tanto en desviar. Ni en cobertura. Porque aunque tú le pongas 90 en desviar. Te siguen dejando la pelota muerta. Los pies de los delanteros. Da igual. Esto está comprobadísimo. Da igual. ¿Vale? Y cobertura 83. Es un jugador de 2 metros. No hace falta que le infle la cobertura. En estas. ¿Vale? Entonces. Las más importantes que son de un portero. Actitud de portero y reflejos. Y esos los tienen 89. Sin el busteo. Con el busteo de la química. Yo lo metes en valor de 90. 91. No se te quedaría. Virtualmente. 91. Cosita así. Que está muy bien. Este Courtois. De los mejores cromitos de la caja. Junto posiblemente. Este señorito. Marquitos Llorente. Marquitos Llorente. Centrocampista de área a área. O ni presente. Box to box. Fijaos cómo se queda. 85 en regate. 81 en pase. 75 en actitud defensiva. 86 en compromiso defensivo. 85 en resistividad. 77 en entrada. 87 en velocidad. Y 87 en aceleración. Y importante. 88 en resistencia. Como podéis observar. Bueno. Este jugador. En temas de espíritu de lucha. Si tiene. Si tiene espíritu de lucha. Que eso es bueno. Por el tema de la resistencia. Bueno. Es una construcción también. Que le hemos subido también. En contacto físico. 70 a 75. Porque lo queremos de centrocampista. Box to box. Es donde lo utilizaría yo. A Marquitos Llorente. Creo que está preparado para eso. Aunque insisto. Le falta un paso al primer toque. Curiosamente. También. Se queda una construcción tremenda. Como lateral derecho. Incluso se lo deja así. Como estáis viendo. Tremenda. Como lateral derecho. Muy buena. Carta. También. Tanto para MSD. Para centrocampista. Como de lateral derecho. Como MSD. No lo veo. Porque ya tendrás que subirle mucho más en defensa. Y quitarle en aceleración. Y en regate. Pero bueno. Yo lo haría para box to box. O lateral derecho. Cualquiera de los dos me parece. Una construcción bastante buena. Molina. Lateral derecho. Así como se quedaría. Sin más. Ni fun ni fa. 75 en aceleración defensiva. 80 en compromiso. 87 en velocidad. 86 en aceleración. Resistencia 85. Pase 78. 87 en pase bombeado. Cae al centro. Ya está. Sin más. No nos vuelve la Oco Molina. No está mal. Pero vamos. Lo único bueno. Así más bueno que tienes que es constante. De regularidad. Vinicius. Pues así sería Vinicius. Gente. No creo que se quede muy distinto el del mercado. Yo tengo el del mercado. Y no me parece que este sea. Que merezca la pena. En plan. Uh. Este es mucho mejor. Voy a por este. No. Está bien. Obviamente. Está bastante bien. Porque sigue siendo. Pero es que a Vinicius. Y a un Vinicius. Con esta construcción. Lo hemos hecho con 93 en regate. 75 en pase. Y 80 en finalización. Velocía 90. Hace 192. Potencia tiro 75. 80 en equilibrio. 81 en resistencia. Yo. Es una construcción más. Orientada a interior izquierdo. Pero también es muy buena la construcción. Para extremo izquierdo. Pero posiblemente lo haría. Prácticamente igual. Seguramente. Casi 100%. Pues este sería Vinicius. Es un buen cromo obviamente. Pero. Con el del mercado. Si tenía el del mercado. Y estoy pensando. De tirar esta caja por Vinicius. Ya me quedaría con el del mercado. Sinceramente. Tenemos a Camavinga. Camavinga. También se queda bastante guay. Como podéis observar. Velocía regate. Bueno regate 81. Cuando le van a 84. Pase 81. Defensa 76. Compromiso 81. Entrada 81. Velocidad 81. Resistencia 86. Y en este caso. No tenemos espíritu de lucha. Voy a confirmarlo aquí dentro del juego. Vamos a ver. No. No tenemos espíritu de lucha. Bueno. Se le ha sido 81. Ese es un centro campista. Yo lo pondría en centro campista. Organizador. Posiblemente para sacar la segunda parte. O de inicio. Pero ya sabes que en el mundo 60. Tienes que entrar corriendo hacia el cambio. Porque se te cansa muchísimo. No está mal. ¿Vale? No es mal cromo. Está decente. El cromo de Camavinga. Y por último en esta caja tenemos a Griezmann. Un Griezmann que como podéis observar. Es una construcción posiblemente realizada para media punta. ¿Vale? Además que aquí le hemos tenido que meter bastante pase. Para llevarlo a 80. Y el disparo se lo dejamos en 75. Porque si no se queda mal de otro sitio. Como podéis observar. 90 en control de balón. 83 en regate. Pase 80. Finalización 75. Velocidad 80. Porque ahí también ha chupado muchísimo. 10 puntos. Le hemos tenido que meter en velocidad. Resistencia 85. Aceleración 82. Que aquí también te ha chupado 8 puntitos. Potencia de tiro 83. Es una construcción de un jugador de huecos. Para usarlo de media punta. Sin más. De segunda punta. También. Puede ser interesante. Aunque quizás de segunda punta lo que haré yo es bajarle el pase. Y subírselo a acelerización. La aceleración hasta 80 por lo menos. Pero yo lo haría de media punta. Posiblemente. Pues aquí estaría así. Sin más. No me parece un Griezmann. Está bien. Pero yo que sé. La verdad. Sinceramente. Tanto como va a tirar a la caja. Lo más interesante para mí. De esta caja. Para mí lo más interesante es. Llorente. Álava. Courtois. Y me quedaría con esos tres. Morente. Álava. Courtois. Creo que esos tres son los más interesantes. Ahora bien. ¿Merece la pena tirarle a la caja? Yo creo que. En mi caso. Que a mí me gustan mucho los Álava. Me gustan mucho los Álava. A no ser que tengáis una defensa de tres. Yo os gusta tener un tío por la izquierda. Con buena salida de balón. O tener a un bicharraco en el centro del campo. Como Llorente. Un tío de un 84. Alto. Fuertecito. Grande. Con resistencia. Yo me guardaría las moneditas. ¿Vale? Pero aunque son esas dos opciones. Estas dos opciones. Estas dos opciones. Y también Courtois. Son opciones bastante potentes. ¿Vale? Vamos a ver. Ahora vamos a pasar a los Players of the Week. El tema de la predicción de las letras. Aquí estamos viendo. ¿Quiénes serán los próximos Players of the Week del jueves? Vamos a comprobarlo. Y temas de letras. Premier League. Vimos que el Tottenham ganó 2-0 al West Ham. Vamos a ver aquí el tema. Como quién hizo cosita. Goles de Emerson. El Ninja Tori. ¡Hostia! Pues mira. El Ninja Tori son. Marcó un golito. A situación de que importando es un minzón. Tendremos el jueves un ambiriestro potente. En letra A. Por ejemplo, el Manchester ganó 3-0. Y aquí marcó Rashford. ¿A que sí? Efectivamente. Dos goles de Rashford. Tendremos ya potencial Players of the Week para el próximo jueves. Además, Rashford está tremendo. Esta temporada. Bruno Fernández. Dos asistencias. Cuidado. Nos lo apuntamos como posible el Players of the Week del jueves. Porque son dos asistencias. Pero Rashford metió dos golitos. También. Gol de Sancho. Cuidado. Creo que el primer gol que marca Sancho está en temporada de liga. Sancho. Sobre todo para un equipo de guachines. Un equipo de promesas. De jóvenes promesas. Por ejemplo, yo tengo la cuenta del equipo temático de jóvenes promesas. Sancho no va a venir perfecto porque va a estar en buena litra. Bueno. Cuidado con el Manchester. Está tremendo esta temporada. Se va a cargar el Barça. Bueno. El Liverpool ganó 0-2 al Newcastle. Goles de Darwin Núñez y Gaspó. Si tenéis el Gaspó aquel que salió un cazagoles. Bueno. Cuidado que se está bastante rotito. Con dos toques. Delantero centro. Cuidado que está bastante rotito ese. Darwin Núñez marcó a Alexander-Arnold. Asistencia. Y momos a la asistencia. Buena noticia para los amantes del momo. Que vendrá en buena letra por fin. Bueno. Esta semana está en A. Creo que está en A esta semana. El momo Salah. Pues mira. Dos semanas seguidas. Que Salah vengan a buena letra. Raro, eh. Por las temporadas malas que está haciendo el Liverpool. Un segundo. Juego con AT. Que esto me interesa para el equipo de los gusanitos. No. Bueno. Vendrá en C. Porque él tiene. Él tiene. Es constante. Está lesionado con AT. Vale, 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 vale. Vamos a ver por aquí. Interesantes por acá. Por acá Libertón ganó. Pero vale. Esto tampoco es un equipo que no tengamos jugadores. Interesantes. Vimos que el City. Uno a uno. Pinchazo contra Nottingham Forest. ¿Quién marcó? Bernardo Silva. Asistencia de Jack Grealish. Juego ojalán. Uf. Puede que se vengan ojalán con mala letra de gente. Y foden como siempre. Que lleva haciendo una temporada desde hace unos meses para acá. Bastante lamentable. Y siempre en C. No hace nada. Ni asistencia ni gola ni nada. En fin. Una pena porque hay un player de Quick bastante roto. Pero no podemos usarlo. Porque está siempre mal. Bueno, mal. Siempre en C. Y el Arsenal ganó 2 a 4. El Arsenal que se reencontró con la victoria. Con goles de Saka. Zinchenko. Y Martinelli. Mira. Y asistencia de Odegaard. Pero de momento no veo aquí quien haya player de Quick potencial. De momento potenciales son Ransford y Bruno Fernández. Pues dejamos por aquí la Premier League. Y vamos a pasar a la Liga Española. El Barça 2 a 0 ganó. Vamos a comprobar potenciales letrita. Sergi Roberto. Que no creo que lo tengáis. Pero bueno. Gol y asistencia. ¿Eh? Potenciar precios de Wix. Sí. Sí. Gol y asistencia. Además de un lateral. De un defensa. Con un amigo sube tener bastante cuenta de eso. Para los jueves. Y Lewandowski marcó. Por tanto vendrán en letra A. Pues todos los jugadores que tengáis. Del Barça. En este caso. Tenía Telestek. En la Cristense. No jugó. Araujo. De Jong. Aunque le sacó una amarilla. Gabi. Vendrán en buena letra. Vamos a continuar viendo. El Atlético Madrigano. 1 a 0. Con gol de Griezmann. Creo que fue. Vamos a verlo. Efectivamente. Griezmann en el 73. Como le dio la victoria. 1 a 0. El jueves que viene. Aparecerá en letra A. Vale. Por aquí. El Madrid ganó 0 a 2. Pues en el caso del Madrid. Los goles fueron de. Valverde. Y Asensio. Asistencia de Vinicius. Por tanto. Vinicius. Posiblemente llegue en letra B. Porque además fue. Victoria fuera de casa. El pajarito Valverde. También se reencuentra con el gol. Después de bastante tiempo. El tema letras. Pues seguramente venga en buena letra. ¿Vale? Courtois. ¿Ha vuelto o sigue lesionado? Porque estaba como lesionado. Ah. Sí ha vuelto. Sí. Aquí está. Y de la Liga Española. Dejamos ya por aquí. El Betis 2-1. Por si tenemos por aquí algo interesante. Del Betis. Un Fekir. Goles de Juanmi. Canales. Call y Asistencia. Pues canales vendrán en A. El próximo jueves. Platino de Guig. No sé por qué los goles de penalti. No lo tiene tanto en cuenta Konami. Pero bueno. Gole y Asistencia. La posibilidad está ahí. De que aparezca el jueves. Vamos a pasar a la Liga Italiana. Donde la Roma ganó 1-0. ¿Marcó la joya? Ojalá. A ver. No. Marcó Solvaken. Hay un entrador que se llama Solvaken. Que estaba en el Copenhague. Y Asistencia de Spinazzola. ¿Jugó la joya? No jugó. No jugó la joya. Que está lesionado. Hostia. Que está lesionado. Ya empezamos. Ya empezamos con los pinchacitos. Ya empezamos con los pinchacitos. La Juve ganó 0-2. Que parece que la Juve está levantando cabeza. Últimamente goles de Mois King y de Angelito Di María. Si tenéis al Danilo Roto ese. O en la caja de Brasil. Que se veis que va a venir en letra B. O en A. Porque dio una asistencia. ¿Vale? Vamos a continuar viendo que. Esos equipos interesantes. Mira. Perdió la Atalanta. Para los que tengáis a Lukman. El Inter ganó 3-1. En el Inter. Goles de Lukaku. En Kitarian. Y Lautaro. Que Lautaro siempre suele aparecer en buena letra. ¿Vale? Pues Lautaro vendrá en A. Lukaku en A. Y en Kitaria también. Si tenéis algún jugador por aquí. Por ejemplo. Un Bastoni. Que los Bastoni los tenemos todos. Yo. Tengo el del Playa de The Week. En Varela. ¿Vale? Esto no viene bien. Porque aquí solemos tener a Nico. O a Bastoni. Vendrán posiblemente letra B. Posiblemente. O a lo mejor se calienta con una Mille. Por una A. Y el Milan ganó. En campo del Monza. En este caso. El Napoli. El Napoli jugó el viernes. ¿No? Ahora vinimos. El Monza. El Milan ganó con gol de Mesías. Rafa le ha llevado unas cuantas jornadas que no moja. Aquí está. Jugó. Y lo cambiaron en el minuto 79. Lleva unas semanitas que no pincha en nuestro amigo Raffi. Y el Napoli ganó 0-2 el viernes. En este caso. Goles de. Los de siempre. Los dos de siempre, gente. Oshimen y Barakelia. No existe nadie más en ese equipo del Napoli. Siempre son los mismos. Estos dos. Pues estos dos. Una semana más. Vendrán en letra A. Vale. Pues dejamos la serie. Y vamos a ver la liga francesa. Donde el Marsella ganó 2-3. Ojalá que el turquito Under. Haya marcado. ¡Hostia! Ha marcado. Aquí está. Pues el turquito Under. Los que tengan el croma que está bastante guay. De Turquía. Va a venir en letra A. También marcaron en Bemba y Tabárez. Bueno. Pues mira. Ya me ha dado una alegría. El turquito Under. El Monaco ganó 1-2. Vamos a ver quiénes fueron los goleadores. Colodín y Boadu. Asistencia de Ben Yerder. Bueno. Vamos a ver. El PSG ganó 4-3. El PSG ganó 4-3. Con goles de Mbappé. Neymar. Doblete de Mbappé. Y Messi. De hecho Messi le dio la victoria en el descuento con un gol de falta. Pero cuidado. Porque aquí Mbappé dos goles. ¿Verdad? Efectivamente. Dos goles. Hombre. Es potencial player of the week. Son dos goles. Pero hostias. No sé si creo que me va a meter otra vez otro player of the week de Mbappé. Que tiene unos pocos ya. Cuidado. Neymar. Gol y asistencia. Potencial player of the week también. Y Messi un golito. Bueno. Van a venir la Santísima Trinidad en letra A. Pero potenciales para el jueves. Cuidado. Con Mbappé y con Neymar que son potenciales player of the week. Sobre todo yo que diría mal en Mbappé. Porque si fueron dos goles. Al final Neymar fue gol y asistencia. Cuidado. Cuidado el jueves. Cuidado el jueves. Marcó el Johnny. De penalti. Vale. Me sirve. Por lo menos marcó. Vendrá en B. Aunque sea. Porque perdieron. Vale. Tenemos la boot de Liga. Donde el Bayern de Berkou se empalmó. Dos a tres. Vamos a ver si marcó Birch. A ver. Marcaron a Miri. Y check. Bueno. Asistencia de Birch. Yo creo que como perdieron dos a tres en casa. Creo que aún así le van a poner una C. Creo que salvo sorpresa de B a Birch. Y traer el Player of the Week. Que por cierto me salió en el equipo de las promesas. El Birch. En los Player of the Week. Vendrá en letras C. Yo creo que va a ser C. Salvo sorpresa. C o B. Pero es que perdieron en casa gente. Perdieron en casa. Contra el Mainz. No sé yo. No sé yo. El Dortmund ganó. Pero da igual. Porque el Dortmund no aparece en las letras. En el juego. Y el Bayern de Múnich. Pinchazo. Contra el Borussia Mönchengladbach. Roja a Opamecano. Bueno. Aquí marcaron Choupo Moutin. Que no creo que lo tenga mucha gente. Y si tenéis Alfonso Davies. Dio dos asistencias. En este caso. Él se va a venir en letra buena. En B seguramente. Los demás. Pues a mí me van a joder a un montón de gente por aquí. A mí me van a joder a Joshua Kimmich. Por ejemplo. Me van a joder a Pavard. Sobre todo esos dos. Kimmich y Pavard. Incluso de Leibling. Que lo tengo en algún temático. O NABRI. Si tenéis el NABRI Playoff de WIC. Que está rutísimo. Que sepáis que el juego es que viene. Malita letra. Malita letra. Vale. Por eso es que tenemos la Bundesliga. Y en la liga holandesa. Pues vamos a comprobar por ejemplo. Que hizo el Ajax. Que metió cuatro golitos. Por lo posible el Playoff de WIC. Del jueves. Tadic. Taylor. Tadic. Y Kudus. Bueno. Tadic. Dos goles. Y una asistencia. Tenemos un claro caso. De Playoff de WIC. Potencial para el próximo jueves. Y Kudus. Vendrá en buena letra. Me viene bien. Porque a mí me parece un Kudus. Playoff de WIC. Que hace goles. Que me parece una bomba. Me gusta muchísimo. ¿Vale? De hecho esta semana lo tenéis en A. Todavía. Y el PSV que hizo. Pues el tema de un Xavi Simons. 2-1. Ganó. Y aquí por ejemplo. Xavi Simons no hizo nada. No marcó ni dio ninguna asistencia. Así que posiblemente venga. En letra C. Vale. Pues cambiamos de escena. Y ya está. Esto es lo que tenemos esta semana gente. Este lunes es lo que tenemos. Cualquier duda en los comentarios. Nada más. Hasta la próxima.